Lorenzo Lotto, retrato de un hombre joven delante de una cortina blanca, 1508. Se trata sin duda del canónigo trevisano Brocardo Malchiostro, que iba a desempeñar un papel en la historia del arte como mecenas de Tiziano. Lotto alude a su nombre colocando tras él una cortina de brocado blanco, brocado, decorada con cardos, fioridicardo. En su tratamiento del rostro, el pintor se revela como un retratista perspicaz y meticuloso que se abstiene de cualquier idealización de su modelo.